Por los pocholocos, perdió la pelota en la escalera, y viene a toda velocidad Dania, tiene problemas, lo que nunca le había pasado, y lo controla y trata de recuperar el tiempo perdido, haciendo un par de piruetas. Ahí está el brócoli, qué contento, la capacidad con todo enclavado, retoma, 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 regresa a la posición donde la perdiste, regresa, 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 ahí, ahí, ahí está, voy al otro, Llevamos su pelota muy bien con la raqueta, estamos firmados, y es el turno del pocholocos, Allá va el pocholocos con el cuantos de voz, que parece que no le ha pasado ningún trabajo, ahora, las pelototas, Llevamos su pelota, y se los deja en el camino, Allá va el pocholocos, hay que soltarse, Llevamos su pelota, Allá va Tania dando sus friquitos, Agárrala, agárrala, La pelota, la vas bien, Vámonos, Vámonos, Corre, corre, Corre a su posición, ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡La casa! Vámonos, Otra vez, ¡Eso! Para respiro, Por atrás, Vámonos, ¡Yo ahora sí! ¡Qué pasa! ¡Que no te toque! ¡Como salvo, ¡Como salvo! ¡Como salvo! ¡Ahí que como salvo! Ay no, como sapo, Pachalo, esto no es un sapo, no, Pachalo, mira, el sapo como es, ay no,